Un día después de haber sido presentado de forma oficial en Brasil, Brazuca, el balón con el que se jugará la Copa Mundial 2014, llegó al país para estar al alcance de los aficionados guatemaltecos. El acto de presentación tuvo lugar el miércoles por la noche en Paseo Callalá, en donde la marca fabricante organizó una serie de concursos y trivias con el público, que estuvo muy de cerca con el esférico que estará presente en los 64 partidos del torneo, que iniciará el 13 de junio del próximo año. Para este año, fueron fanáticos quienes bautizaron el balón como Brazuca por medio de votación popular. Brazuca significa brasileño y se emplea para describir el modo de vida de ese país. Brazuca superó exigentes pruebas durante más de dos años y medio, alrededor de 600 de los mejores jugadores de todo el mundo y 30 equipos de más de 10 países en tres continentes han probado el balón.